Bueno, pues ya la gente se ha tomado los vermús, han ido a casa a comer y los gaiteros solemos... Sí, solemos no ir a comer, pero luego ya cuando llegamos, hacemos el vermú torero y cuando llegamos están ya los postres. Y entonces pues están tomando los postres, están tomando una copita y entonces es cuando nosotros, para amenizar un poco, para que la gente se ponga a cantar, pues tocamos boleros, canciones de cantar, a veces a maneras y tal. Y vamos a hacer un remix que se llama Bolero Macedonia, que contiene la dios maniquita linda y el quizás, quizás, quizás. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!